¡Suscríbete! Se me va la idea. Cinco, descargo todo lo importante. Lo reconoceré cuando lo vea. Y seis, me llevo un bagel de la cafetería y escapo. ¿Y yo qué hago? Ah, siete. Quédate aquí, se el vigía es importante. Oye, tienes que enseñarme a hacer cosas de Spider-Man o no voy a poder ayudar. A ver. Aprende bien, niño. Te voy a hacer un examen. ¿Por qué tenía que tocarme el Spider-Man, pirata viejo y vagabundo? ¡No! Eso es nuevo. ¡Pieter! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Kingpin está aquí! ¡Ya déjame pasar! ¡No! ¡Me estás pisando el pie! ¡Que me esperes! ¡Afuera! No, no puedo quedarme ahí y dejar que muera Spider-Man sin hacer nada. No voy a hacer eso otra vez. ¿Qué haces, bro? ¡No me puedo mover! Ok, relaja los dedos. No tenemos tiempo. Suéltalo y ya. Vive el momento. ¡Vivo el momento, pero es un pésimo momento! No me estoy negando. No más pretextos. Solo necesito más tiempo. Están ahí afuera. Te van a ver. Miles, tienes que despegarte. ¿Qué haces para relajarte? Relajarme. Ok, ok, ok. Ay, no. No manches. Los adolescentes son de lo peor. Miles, ¿dónde te metiste? Aquí estoy. ¿Dónde que no te veo? Aquí, enfrente de ti. ¿Spiderman se hace invisible? No en mi universo. ¡Ay! ¡Me picaste el ojo! Es increíble. Es como un instinto de pelear o huir. ¿Qué es eso? Recuerda la contraseña. D, G, F, A, M, P, E, S, A, N, D. 4, signo de dólar. 3, 5, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 3, 5. Y luego baja los planos. ¿Cómo los hago? Mientras yo le hago al galán. Los adolescentes son de lo peor.